Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a este canal del Papito Alvito. ¿Me pueden apreciar? Después de un año estamos retornando acá a las alturas del río. ¿Me pueden ver? El río está un poco crecido y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y por lo tanto, deseo mi suerte. Un saludo acá a mi hermano Juan Laurente, Víctor Laurente con Lory y al canal Azteclicolor. Un saludo a todos y a seguir pescando. ¡Vamos! 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 ¿Verdad? y ese es mío ahí está mis amigos de youtube con cariño mira esto si debe pesar siquiera por lo menos dos kilos observen como dicen que no hay truices hay todavía mis queridos amigos con esta pesca quiero saludar a mi hermano Víctor Aurente esa es mi trucha y Juan Laurente ahí está quiero que no se ve ahí está quieto, quieto, quieto ahí lo pueden apreciar una trucha hembra una trucha grande ahí está después de haber pescado este grande entonces seguimos con la pesca ahí está a guardar miren miren mis amigos lo que acabamos de sacar ahí está amigo sapito como dicen que no hay trucha ahí está mi amigo bueno sacamos la primera trucha grande ahí pueden apreciar de aquí del río de Kunas ahí está como dicen que no hay trucha hay trucha amigos es cuestión de persistir un saludo acá para mis hermanos Víctor Aurente que el día de hoy me están acompañando a esta hermosa pesca ahí pueden apreciarlo la deliciosa trucha trucha arcoiris ahí está una trucha blanquita no debe pesar siquiera más de medio kilo entonces saludos amigos sapito a seguir pescando ahí está grande, grande, grande esa es la rica trucha estamos pescando claro ahí está el salmónado la trucha rica trucha para el cevichito acá se mira clarito bienvenidos amigos de Playbook esta es una rica trucha salmónada arcoiris estamos sacando de acá de río Kunas para acá donde ustedes amigos ahí está ven esta es una rica trucha salmónada de esta rica trucha vamos a hacer hoy nuestro rico cevichito ahí está ven para todos ustedes amigos la rica trucha aquí estamos ya estamos llenando la bolsa ahí está es una rica trucha un lindo ejemplar una trucha arcoiris para todos los seguidores del papito Albi ahí está la rica trucha fresquecito se va de frente a la bolsa ahí está y sigamos pescando mira Mira lo que te quedo Señores y señores Mira la trucha Una trucha grande Espero que no la acepte acá Ahora ve Acá hacemos Vamos a intentar Ahí está Miren mis amigos de YouTube Ahí está La poderosa Y su grande trucha Ahí está mis queridos amigos Una magnífica trucha Qué coincidencia La vez pasada me salió igual Uno grande Y uno pequeño Pero antes que se muera Esto primero hay que devolverlo Al agua Observen Ahora sí mis queridos amigos de YouTube Como pueden apreciar Una magnífica trucha Que les parece que les parece mis queridos amigos de YouTube Y salió esta hermosa trucha Aquiris Como pueden apreciar Es una trucha grande Pesa más de medio kilo Ahí está Ahí está Lo pueden apreciar Eso quiere decir Que nos va a ir Muy bien el día de hoy Y entonces A seguir pescando Pero antes de eso Pero antes de eso Muchos me dicen que Lo hace sufrir a la trucha Pero no es así ¿Por qué no lo matas ahí mismo? Entonces vamos a Matarlo Uno Dos Tres Ya está Ahora sí A guardarlo Y a seguir pescando Ahí está Estoy filmando Fija 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 Sajera Y no Acá salió una recompensa Una trucha Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están mis queridos amigos de YouTube Ahí está Una belleza ¿Qué te parece Juan? Un grandazo Ahí está, ve Hermosa trucha Mira Ahí está, como pueden apreciar Esta es la trucha, ve Un magnífico ejemplar Sacado de acá del río Hermosa Como pueden apreciar mis queridos amigos Las truchas sí están Emigrando Y esta es la evidencia pues Mis queridos amigos de YouTube Y una vez más saludos aquí Mi hermano Del canal de Arte Tecnicolor Por este día que me ha acompañado Ahí pueden apreciar Ya tenemos ya para Un ceviche Un saludo también para Tecnología MOL Al MOL Ahí está la recompensa Y entonces A seguir pescando Ahí va Ahí va Quinta Miren Mira que lindas Dos truchas Dos hermosas truchas Ay 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 Ahí está Esto es vida Como dice que no van a salir los grandes Tú firmame una firmadita por causa Acá ve amigos como miran Hemos agarrado dos hermosos ejemplares Uno de un kilito Y uno de De 300 gramos Pero mira que lindo se va a ver en la sartén Para un cevichito Como pueden Tú es vida señores Como pueden ver acá Todo lo que nos provee nuestro hermoso río Punas a la altura de Angasmayo Todo lo que nos provee nuestro río Todo lo que produce el río Punas Lindos ejemplares Ahora si saca la trucha De la atarraya Mi estimado Leo Como pueden apreciar Mis queridos amigos de YouTube Ahí pueden apreciar De qué manera estamos sacando Las truchas De su hábitat natural Ya que muchos dicen Que lo sacamos de la Piscigranja Pero no es así Y A seguir pescando Mis queridos amigos de YouTube Bueno amigos de YouTube Como pueden apreciar Ya estamos llegando a la parte final De este video Porque ya está Ya es las 6 de la tarde Y encima Se está nublando Y parece que va a llover Entonces haré Un par de tiros más Y me estaré pasando a retirar Hasta la próxima vez Espero que les haya gustado este video Si es así No olviden suscribirse Entonces Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau